Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Cristina y mi compañero es Kip. Quería contarles que conozco a Joanita aproximadamente hace 10 años y la labor maravillosa que ella lleva haciendo con las mascotas es una cosa increíble. Cuando me comentó que estaba en esta locura, porque la verdad ha sido una completa locura, porque es una persona tan entregada que si con sus uñitas ha logrado hacer tantas cosas, no me imagino si la apoyamos y ella puede tener una mejor opción para podernos ayudar. Qué rico que ella pueda ser la vocera de estos cortitos que no pueden hablar, qué rico que ella pueda extender su mano llena de amor y poder ayudar a muchas, muchas, muchas más mascotas las cuales si verdaderamente necesitan la ayuda. Te invito para que la apoyes, te invito para que no tengas temor de votar 88. Mi nombre es Lorena Lemus y mi hogar de paso, ubicado acá en la localidad de Suba, se llama Lorena Animalista. Y mi gran invitación es para que apoyemos a Joana Ramírez, nuestra candidata a Edil de Suba y que este 29 de octubre podamos votar por el 88. ¿Por qué decidió apoyar a Joana? Porque ha sido su labor muy transparente, una labor hermosa trabajada con las uñas y con las botas puestas en nuestra localidad. Que allí ha hecho gran trabajo por estos seres tan maravillosos y que ella sea la voz de los que no tienen voz y nuestra representante en la hall y que pueda hablar que nosotros somos proteccionistas y que estos seres maravillosos existen. Entonces mi invitación para todos ustedes y quienes van a ver este video es que apoyemos a Joana Ramírez este 29 de octubre con el número 88, candidata a Edil de Suba. Muchas gracias.